hola bienvenidos a todos el día de hoy vamos a hacer un bocachico frito lo vamos a acompañar con patacones y ensalada los ingredientes que vamos a necesitar hoy son cebolla blanca tomate verde plátano limón y sal y aquí tenemos nuestro bocachico este pescado es de aguas dulces y aguas tropicales aquí como vamos a saber que nuestro pescado está en buen estado tenemos que mirar que la carne del pescado esté suave dura el ojo esté totalmente brillante y uniforme ya aquí vamos a marinar nuestro pescado para pasar a freír y ahora tenéis que tener en cuenta que el aceite debe estar bien caliente y aquí tenemos nuestro bocachico frito y nuestros plátanos ahora los plátanos los vamos a pasar a nuestra patagonera es una patagonera bastante útil que podemos procesar varios patacones al tiempo ahora pasamos a freír nuestros patacones tenemos todo freído ahora pasaremos a nuestro montaje tenemos nuestro plato listo para degustar se los presento y recuerden con Fenalco y tú siempre juntos y y y y y y y y